La guaca del arco iris Mira que bonito es esto Esta es la guaca del arco iris o del dragón Aquí tenemos el dragón macho hembra macho hembra o sea lo lindo todo aquí el día del ser el día del ser el día El día todo Esto parece Cairo, Jartum, impresionante, tan lejos y tan similar, tan cerca.